Muy buenas tardes para todos mis compañeros de la maestría en Dirección y Producción de E-Learning, igual para nuestra profesora Mónica. Un saludo desde Colombia, desde Medellín, Colombia. Quiero hacerme aporte al primer foro de discusión que se titula Incluimos o no la tecnología. Y pues mi aporte trata de encontrar algunas conclusiones y creo que es una tarea, digamos, grande para quienes estamos un poco demorados en participar. Es ir tratando de dar algunas ideas generales, algunas conclusiones generales sobre el proceso, porque he tenido el tiempo de ir leyendo cada una, pero no imaginé que fueran a haber tantos aportes. Leí cada aporte, pero no imaginé que fueran a haber tantos. Entonces, en el proceso de lectura, pues dije, creo que la mejor forma de dar alguna propuesta de una de las conclusiones del primer foro es contando una experiencia que en este momento está ocurriendo en la institución educativa de trabajo. Y quiero partir de los aportes que menciona la compañera Janet y pues que apoya la compañera Marta. Y dicen que la clave son los maestros. Y luego María comenta que el docente es el actor principal. Y el compañero José Castillo hace pues una, es decir, hizo un debate donde dice que el estudiante es el principal. Ahí quiero aportar algo brevemente. Yo soy comunicador, pero trabajo mucho de la mano, trabajo con ingenieros y algo he aprendido con ellos. Si de pronto hay un ingeniero, creo que sí los hay, me precisan un poco en lo que voy a decir. Pero hay unas aplicaciones en internet, o digamos hay unas aplicaciones que permiten manejar sitios web. Incluso la misma herramienta, la plataforma que utilizamos para aprender en línea, tiene tres componentes. Y los componentes son la base de datos, digamos el core o digamos todo el conjunto de archivos, de programación, se me ocurre. Y la parte gráfica es como una triada donde la aplicación para poder funcionar necesita de ellos tres. Es decir, y vuelvo y repito con el ejemplo, para continuar con el ejemplo de la plataforma. Para poder que la plataforma de nuestra universidad, la plataforma de learning funcione, necesita que los tres componentes estén presentes. La base de datos, el core y la apariencia. En ese mismo sentido, incluso como inicia el curso, propone una triada, un modelo de triada. Y es los docentes, los estudiantes y el contenido. Entonces, en ese sentido, creo que hablar de un debate de que quién está en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser, es decir, es interesante y nos podemos extender. Pero en el foro, por ejemplo, no hemos hablado, o no se ha hablado porque yo no he hablado, no se ha hablado sobre ese tercer elemento. Se ha hablado sobre los docentes, sobre los estudiantes, pero nada del contenido. Entonces, quiero, digamos, aportar o dar mi posición. Es que más allá de encontrar, es decir, el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no es, digamos, el único o el actor principal. No, son tres actores, ¿cierto? Que los contenidos y los docentes están en función de el estudiante, estamos de acuerdo. Pero creo que tiene que haber esa triada. Ahora, podríamos pensar en un proceso de autoformación, ¿dónde estaría el docente? Creería que, pues de una u otra forma, la interacción, compartir lo que el estudiante autoaprendió termina siendo ese papel de docente, ese papel de tutor. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje tendría tres actores, el contenido del estudiante y este docente puede tener una figura relativa. Es decir, en un proceso escolarizado, si existiría un docente, una figura docente, un tutor, pero quizás en un proceso informal, en un proceso de aprendizaje autónomo, la sociedad, es decir, los expertos, los amigos, los colegas, terminan teniendo un papel o incluso sus propios estudiantes después, cuando están aplicando el conocimiento, terminan validando o cuestionando quizás ese aprendizaje autónomo que se dio. Entonces, creo que los tres actores son esenciales en esa triada del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y lo que les quería contar entonces es, digamos, el ejemplo o la experiencia que en este momento está pasando en la institución donde trabajo. Yo trabajo en una institución técnica, laboral, que es un paso, digamos, son programas que no son profesionales. Yo creo que muchos de ustedes igual conocen ese modelo. Básicamente, lo que está pasando en este momento en la institución es que, pues, Talente Humano algún día se acercó a mi oficina, yo soy el director de educación virtual de la institución, y me decía, Juan, necesitamos conocer qué tanto los profesores aplican las tecnologías a la educación. Perfecto, ellos lo llaman TAE, Tecnologías Aplicadas a la Educación. Yo soy nuevo, realmente, es decir, llevo cuatro meses trabajando con ellos. Bueno, me parece interesante. Igual, yo decía, dentro de mi proceso de educación virtual, yo tengo planteado, y lo define el Ministerio de Educación Nacional colombiano, hacer un diagnóstico sobre qué tanto los profesores... Es decir, cuando vamos a implementar, cuando vamos a crear un programa virtual, yo tengo que garantizarle a los estudiantes, digamos, garantizarle al Ministerio, pero en últimas es al estudiante. Garantizarle al estudiante que los profesores que van a coordinar, que van a dirigir programas virtuales, tienen muy buenas capacidades en tecnologías. Le decía, entonces, a Talente Humano. Yo le decía, perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a valorar los profesores que tanto aplican las tecnologías a la educación. Y empezamos un diseño de un reto. Talente Humano inicialmente lo había planteado como una evaluación. Es decir, vamos a mirar y vamos a valorar cuantitativamente qué tanto saben y a tomar medidas administrativas frente al asunto. Yo les planteo, yo no. Vamos a hacer simplemente una valoración cualitativa si lo queremos después llevar algo cualitativo. Estamos de acuerdo, pero vamos a esforzarnos en hacer algo cualitativo. Y es decir, hablemos con los docentes, planteémosles cuáles son los retos, cuáles son las habilidades, las competencias que ellos deben de tener en temas de tecnología. Conversemos y no tenemos medidas administrativas. Es decir, planteemos espacios de reflexión, de formación, de apropiación en temas de tecnologías. Entonces, eso fue lo que empecé. Creé entonces algo que llamamos el reto TAE, que es Reto de Tecnologías Aplicadas a la Educación. Y es algo, un primer paso que estamos dando. Y es simplemente invitar al docente. Yo incluso me encargo de hacer la presentación del reto y trato de utilizar un lenguaje muy persuasivo, invitarlo, decirles, esto no es algo que ustedes tienen que, digamos, cumplir obligatoriamente. En el foro se habla un tema de zonas de confort. Es decir, tratar de que, en cierta forma, ellos no tengan que abandonar esas zonas de confort, sino es decirles, venga, haga mucho más enriquecedora su zona de confort. Es decir, mire que las tecnologías, si usted quiere estar ahí tranquilo, pues traiga la tecnología a su zona de confort. Básicamente, es como tratar de hacer eso. Entonces, con algo muy persuasivo, les empiezo a invitarme. Es decir, esto no es un proceso de, digo, aquí no se van a subir salarios, aquí no se van a echar personas, aquí no está pasando nada. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es un esfuerzo de la dirección de e-learning para conocer usted qué tanto conoce de tecnologías. Y si usted no sabe, pues me cuenta. Y yo me comprometo a generar unos espacios de formación. Entonces, empiezo a generar, a diseñar este reto TAE y lo divido, genero cuatro grandes retos, que era lo que principalmente Talento Humano quería medir. Y era, ¿qué tan buenos son? Ojo con esto. Talento Humano me decía, yo quiero conocer si ellos saben manejar Word, Excel, PowerPoint e Internet. Yo les dije, no, vamos a saber que ellos qué tanto saben, y digamos un paso intermedio de lo que yo quisiera, pero ellos qué tanto saben hacer procesadores, digamos, hacer documentos en procesadores de texto. Yo no sé si es PowerPoint, yo no sé si es OpenOffice, yo no sé si es en StartOffice, yo no sé si es en Google Drive. Simplemente ellos sepan realizar un documento en texto. ¿Qué tanto saben el uso de hojas de cálculo? ¿Qué tanto saben hacer presentaciones? ¿Y qué tan buenos son hacer búsquedas en Internet? Planteé así. Cuando me reúno con los profesores, les digo, vea, yo quiero que hablemos sobre el uso de procesadores de texto en espacios reales de enseñanza-aprendizaje. Lo que les propuse entonces en el reto es crear una rúbrica hipertextual. Es decir, en el mismo documento en Word, ellos diseñan la rúbrica y a través de enlaces en el mismo documento el estudiante puede ir ampliando cada uno, digamos, de los niveles de la rúbrica. Es decir, en la primera página planteo las competencias y los niveles que los valoro de 0, 1 y 2. Algo sencillo. Si el estudiante mira la competencia y ve que fue asignado en 2, él da clic en el 2 y se va a una página posterior del documento donde está la descripción de, digamos, de ese logro sobre esa competencia. Y después regresar. Es decir, les digo a ellos, casi que hagamos una página web, miremos Wikipedia, y una página en Wikipedia yo empiezo a navegar arriba hacia abajo. Vamos a hacer eso en Word. Entonces, ¿qué me permite? Ver qué tanto ellos pueden hacer construcciones hipertextuales en un documento. Eso también es tecnología. Es decir, técnicas de construcción hipertextual para mí también es un tema que tenemos que empezar a trabajar. ¿Cierto? Eso también es tecnología. Entonces, y yo les digo a ellos qué tan bueno es aprovechar Word para hacer en algo real una rúbrica, que es algo que trabajamos todos los días, algo mucho más, mucho más, digamos, tecnológico, más innovador, o algo así, si no ocurre, está tarde de vender un poco a ellos eso. En Word, perdón, en Excel, en la hoja de cálculo, pues digamos que me lo trabajé inicialmente en Excel, pero les digo a ellos, hágalo donde quieran, en Excel o en la hoja de cálculo, es unas listas de clases con sus notas, su ponderación, pero les digo, como a través de una hoja de cálculo, o les cuestiono, como a través de una hoja de cálculo puedo hacer un seguimiento al estudiante, y después cuestiono, les hago preguntas de, ¿Usted por qué cree que un estudiante debe tener un seguimiento personalizado, por ejemplo, que es un modelo pedagógico? Venga, hablemos. ¿Y cómo eso que usted acabó de hacer se conecta con toda esa parte técnica? Es decir, como Excel, como la hoja de cálculo, me apoya al cumplimiento del modelo pedagógico, entre otras. En PowerPoint, igual, un ejercicio similar, incluso una profesora me decía, Juan, pero yo le quiero hacer un Prezi. Yo le decía, claro, es que no hay ningún problema. Es decir, el ejercicio está, el reto está, plantéelo, es decir, como quiera. Incluso en la primera instrucción, un profesor me decía, y hace parte también de una de las reflexiones, Juan, usted aquí dice que no se puede hacer trampa, pero usted nos acaba de decir que podemos utilizar Facebook, que podemos mandar mensajes de texto, que podemos llamar a un amigo por el celular. Es decir, eso es trampa. Yo le decía, para usted es trampa hacer eso, para usted es trampa investigar. Ya. Por eso yo le decía, trampa es que usted, se vaya a Wikipedia, por ejemplo, me anote todo el párrafo y no me haga la referencia bibliográfica, con las normas que son. Eso sí es trampa. Trampa es que usted se atribuya la autoría de un texto. Trampa es que usted no haga una reflexión, no contextualice lo que usted está hablando. Eso es trampa. Pero trampa no es, y ya lo hemos hablado, incluso así se arrancó el foro, trampa no es que usted permita a sus estudiantes, o trampa no es que usted utilice la tecnología al servicio. ¿Cierto? En este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, el reto de Internet, básicamente es, los pongo a explorar, hacer, los invito a que hagan búsquedas avanzadas en Internet. Entonces es, cómo aprovechar el máximo la herramienta Google para hacer búsqueda de documentos académicos, de recursos libres, cómo utilizar apropiadamente un recurso libre. ¿Cierto? Entonces es todo eso. Entonces yo considero, a final, ya como para ir finalizando, porque creo que está como extenso el video, básicamente creería que sí debemos de incluir la tecnología a la educación. Digo que sí. Es decir, independiente de que el programa sea presencial o virtual, hay que hacer la inclusión de tecnologías. ¿Por qué? Lo comentaba, lo comentaba, bueno, no tengo la nota acá, pero una compañera lo comentaba y decía, la tecnología, es decir, los estudiantes, estamos preparando a los estudiantes con competencias, con habilidades tecnológicas, incluso comunicativas, alguien más también lo mencionaba, incluso comunicativas para las exigencias de la sociedad de hoy. Creo que los profesores también tienen esa exigencia. O sea, no podemos formar estudiantes, sino que tenemos también que formar profesores, porque los profesores son de hoy. Es decir, yo soy profesor, hace siete años soy profesor. Entonces, no, 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 no pensemos que los profesores somos, es decir, no pertenecemos al hoy. No. Todos, 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 todos tenemos la capacidad de profesores. Y profesores conozco yo desde 20 años, profesores de 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Y todos estamos viviendo hoy. Todos estamos, hacemos parte de la sociedad. Entonces, creo que tenemos, tenemos que incluir las tecnologías y las instituciones. Tienen que permitir que hay una apropiación, una formación, una apropiación en temas de tecnología con sus docentes. Creo que el docente es, no es el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, pero es un, es una clave, es fundamental. Hace parte, pues, de la, de la triada que ya les comentaba. Estudiante, alumno, contenidos y docente. Pues, básicamente, es eso como lo que quería comentar. Y, pues, contarles como la experiencia del reto que estamos trabajando en, en la institución. Es el reto de tecnologías aplicadas a la educación, como un esfuerzo de la institución por decir, por, es, por ser consciente y decir, no podemos pretender que nuestros docentes sean expertos, pero sí queremos y estamos totalmente convencidos de, que deben de aprovecharse, apropiarse de las tecnologías, para que ese proceso, esa conversación con los estudiantes en esos temas, sea mucho más, como diría, fitopay, es mucho más entretenida y más barata. Espero, pues, como que, que haya realizado algún aporte, alguna pequeña conclusión del asunto, y, pues, voy a seguir leyendo un poquitico. Chao. Chao.